JAPRAN PROGRESSLY Estamos buscando boletos para la New JAPRAN PROGRESSLY que es la Locha Libre de Japón y precisamente hoy hoy inicia la temporada aquí en el KORUKEN HALL vamos a ver si corremos con Fortuna para ir a ver costalazos al estilo japonés Hola estamos listos para ver las luchas la Lucha Libre aquí en Japón al lado del Tokyo Dome hay algunas como arenas donde puedes ver box o Lucha Libre y ahorita vamos a entrar a ver las luchas esta es una zona donde antes de entrar empiezan vendiendo playeras autografiando las playeras o alguno punto que traigas bueno aquí están los luchadores ahí al punto ya está llegando toda la gente la entrada es de 5 y media a 6 y media de la tarde y a las 6 y media empiezan las luchas el cartel ahora se los enseñamos quienes van a estar luchando y son luchadores japoneses unos son de Estados Unidos y no se si hay mexicanos si hay uno máscara dorada y ahorita Luis nos dice el cartel entonces ahorita les vamos a enseñar como es esto de las luchas aquí en Japón este es el cartel este es el cartel de la lucha de hoy estos son todos los luchadores que van a estar ¿Quién va a estar Luis? cuéntanos nosotros la conozco ayer Tiger Mask y Liger y Lanashima y el luchador mexicano que se llamaba la máscara dorada ¿Mascaras? Mil máscaras mil máscaras si es el mil máscaras y se leyen en México ¿Es el sitio? ¿Es el sitio? ¿Es el sitio? ¡Es el sitio! ¿Es el sitio? ¿Es el sitio? ¿Es el sitio? ¿Es el sitio? ¡Es el sitio! Acaba de pasar Bushi esta es la entrada a la arena Kurakuen donde vamos a ver las luchas Hola, ya estamos en las luchas japonesas aquí en Tokio Tenemos nuestra máscara de mil máscaras En la arena Korakuen Korakuen Al lado del Tokio Dome Donde hacen partidos de béisbol y algunos concertos Esta es la arena de aquí Ahí está el ring y ya están preparando todo Porque ya falta muy poquito para que quiesen las luchas Ahí van a salir como diez luchadores Tanto de aquí, ya hay como japoneses, como de Estados Unidos y uno mexicano ¡Vamos! 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 1,ímero 2,ímero 2,ímero 2 a.m. ¡Vamos! ¡Lá нейpie,ose你! ¡Lé氣,ose su! 동igra 3,ímero 3,ímero 3 a.m. Rosyank bebé Álexusités Jacki Aplausos Aplausos I want your kids to learn Aplausos Aplausos Pagosi Pagosi Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Quiero ver sangre! Quiero, quiero ver sangre. Quiero ver sangre. ¡Exactamente! ¡Quiero ver sangre dorada! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Dorada! 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 ¿Soy un minuto? Sí, quiero. ¡Dorada! 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 ¿Qué fue la declaración de Gori Guerrero que fue inmortalizar el santo? Exactamente, bro. Nación de Gori Guerrero Que hay mortalizada en plata Es para que te escuche ¡Vale, Alana! ¡Vale, Alana! ¡Va a volar, va a volar! ¡Ohhh! ¡Muy bien, chicos. ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!